¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal Y hoy estamos con el mejor operador de Raimuth Switch Y muchos de vosotros pensaríais lo mismo que yo Sí señores, estamos con Tachanka Let's go, vamos allá Estamos en el mapa de cañal en este caso lo he dicho Estamos con Tachanka Y vamos a ver qué podemos hacer, let's go Vamos a ver qué tal tú, a ver dónde podemos poner Nuestra Tachanka Yo creo que aquí, aquí nos viene bien incluso Yo creo que aquí, aquí, yo creo que aquí nos viene bien incluso Sí, yo creo que sí, chavales La ponemos, guau, 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 guau Es buen piso, eh Vamos, no vamos a quedarnos ahí siempre, pero sí que Vamos a estar atentos para cuando venga alguien coger Y meterle una hostia Que no sea aquella ni ella, pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer, le he hecho un mapa de cañal, eh Repito, primera partida del día Estoy un poco sobado, pero no tanto Vamos a darle cañal a tú De hecho, también, tengo que decir lo típico que digo siempre Si os mola el vídeo Un like, una suscripción Y aparte, pues bueno Si queréis apoyarme ahí Activad la campanita para que os notifique futuros vídeos que vais subiendo al canal Ahora sí que sí, vamos a matar con este bebesote Vale Vale Vale, tenemos a la nómata allí Vale, aquí no tenemos a nadie Tenemos a la nómata allí Vale Vale Creo que los tenemos los dos allí Hay que llevar cuidado Bueno Queda un enemigo Amigo, que te Mi amigo es un normal Vale El último está por aquí No Está abajo No sé por dónde ha ido, pero bueno Vale Vale Lo tenemos en roja A ver si subes y la enchufamos, eh Le metemos un placa Míralo ¡Toma! ¡Vamos ahí, mi reyita chancalento! Eso, eh, señores Aquí Escuchadme una cosa Esta persona Este personaje Quien diga Que no es El 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 símbolo de Rainbow Six Lo siento mucho Pero ya se puede estar Desuscribiendo de mi canal La verdad que sí No Fuera bromas Esperando con muchas ganas El El Rework A Tachanka Quiero decir Yo creo que ha sido una fusión Lo que quería Ubisoft Es Que Lo que es Tachanka A día de hoy Lo que es el El ¿Cómo se dice esto, tío? El tema De Tío, no me acuerdo ¿Cómo se llama, tío? Esto que Que hace a un juego Lo que es el símbolo de Tachanka De Rainbow Six En otras palabras Lo han querido dejar ¿Vale? Como Que es la ametralladora Que es la habilidad Que para la gente Que no lo sepa La habilidad La El arma principal La ametralladora De Tachanka Pasa a ser Su arma principal ¿Vale? Y de secundaria De habilidad Tendría Un Eh Un esto Lanzagranadas Un lanzagranadas De fuego No tira granada Pero tira Como bolas de fuego Que rebotan ¿Vale? Y hacen como Un capitão ¿No? Sinceramente yo pienso Que han dejado Lo que es El tema El icono De Tachanka ¿Sabes? Para que la gente Siga diciendo Que Este es mi dios Tachanka ¿Sabes lo que te quiero decir? Tachanka Está en la casa Pero Le han querido Hacer un rework Para que se utilice Un poquito más Poniéndole Un lanzagranadas De fuego Literalmente Que es una Era de olla Sí Pero bueno Yo sinceramente Eh Pues bueno Pero vamos a ver Como 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 lo sacan Yo sinceramente Tendréis Muchísimos vídeos Cuando salga Literal Hostia El puto altavoz Que susto me ha dado Hermano What the fuck He estado antes con el altavoz Escuchando música Y se me ha olvidado Pagarlo Bueno Lo que os iba diciendo Vais a tener un montón De vídeos en el canal Sobre Tachanka Sobre el reward De Tachanka Porque os lo juro Que estoy Tengo muchas ganas En serio Tengo Tengo muchas ganas De que venga El reward De Tachanka Ya Lo juro Yo creo que Este es el reward Que más ganas Tengo de que vengan Tío Lo digo en serio Vale Tenemos que probarlo A la gente Eso es O sea El chivio Por la portada Se la han enchufado Míralo Muerto Slash Chicos Hostia Tú Tachanka Cómo va aquí Humillando a todo Dios Hermano Va flying Literal Que es lo que digo Ahora fue una broma Tachanka En sí Vale Es de los operadores Que lógicamente Más nombre Más símbolo Tienen En el juego Es como La gracia Que tiene Rainbow Sheets En los operadores Vale Y sinceramente No podían cambiar Lo que era Y lo que es A día de hoy Tachanka Porque perdería La gracia ¿No? Entonces por eso Lo que han hecho Yo creo que Ha sido Poner De arma principal La habilidad La ametralladora Que tenemos A día de hoy En Tachanka Cosa Que seguiría siendo Tachanka Pero de una forma Mejorada Con un lanzagranadas De fuego Como habilidad especial Yo Sinceramente Vivimos En una simulación De verdad No Lo juro que Entre los reward Que más ganas tengo De que venga Vais a tener Muchísimos Muchísimos vídeos Literal Que mínimo Cinco vídeos Vais a tener Sobre el reward De Tachanka Me parece una locura Quiero decir Es de los personajes Que más quiere Es de los personajes Del bloqueado Que más ganas Tengo de ver Os lo juro Me encanta Me encanta Me encanta La idea Es buena Quiero decir Está cheto Lógicamente En ranked Se va a banear Un montón Y lo más seguro No lo sé Pero en competitivo Va a ser Autobank Literalmente Se va a banear Muchísimo Pero Pero eso La verdad es que eso Veremos a ver Qué tal sale Y Y nada Voy a reforzar Que luego Pone farlocos conmigo Y me dice Pablo refuerza Pablo refuerza Tranquilo chavales Que Pablo refuerza El hecho Va a ser Que puedo Se aceleraba No a querer Reforzar A ver Hay que matar A uno con la tachanga ¿No? ¿Cómo lo veis? Última ronda Y pienso Que la verdad es que Hay que matar a uno Con la tachanga Esta gente Porque se mata A ella misma Pero bueno Vamos a ver Qué peor es hacer Va a ser Che bien por aquí Y le metemos Una hostia Que van a flipar Pues ya va Deseadme suerte Chavales Mira Ahora viene Lo matamos Vamos Piquea No me jodas Miralo Una muerta De muertos Tres muertos Como que nos hemos hecho Una triple Con tachanga Como que nos hemos hecho Una cuadra Con tachanga ¿No? Pues como lo veis Vosotros Chavales Y ahora Vamos a hacer El ace Atentos 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 Que nos hacemos El ace Vale Lo tenemos abajo Vale Lo tenemos al fondo Vale A ver si se la podemos Enchocar Ah Qué pena hermano Ah Can you kill me Can you kill me Oh Don Don't Don't That you guys Que no la tiren hermano Que no la tiren La van a tirar La van a tirar La van a tirar Sí Madre mía hermano Pues bueno Nos hemos hecho Una cuadra Con tachanga La verdad Es que ya tengo Título para vídeo ¿No? Es impresionante A ver Is un side Un bit Es que vaya Tela menos monos Yo soy el primero Yo soy el primero La verdad Es que Pues bueno, esto tenía que pasar, ¿no? No podía ser un clean de partida No, 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 esto tenía que pasar Por nada, chavales, vamos a la rueda de ataque Hablando de los usos, que mejor Los usos que este, vamos a ver que puedes hacer Lo dicho, estamos confuses Y hay que ganar a esta ronda Hay que ganar a esta ronda porque si no Se nos complica esto, así que Vamos a darle caña móvil, que lo voy a silenciar Darme un segundo Porque la verdad es que me da coraje No silenciar en el móvil, tío Parezco retrasado, parece que Cuando me ponga a grabar, desactivo el silencio Del móvil, tío, todo el día El puto móvil silenciar, pues nada, cuando me ponga A grabar, no lo tengo silenciar, chavales Es lo que hay, es lo que tiene, soy retrasado A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están esta gente? ¿Están arriba? ¿Dónde nosotros antes o qué? Vale, pues 4 versus 5, empezamos muy bien, ¿no? Empezamos de puta madre esto, ¿no? Vale, a ver, eh... ¿Dónde están? Vale, están arriba, están en... Vale, pues entonces cambiamos ritmo Y nos subimos para arriba Vamos a ver si podemos tirar algún fuze bueno Aunque va a estar complicado realmente Porque no hay ventanas No hay ventanas, efectivamente Pues entonces Yo creo que fuces no vas a poder tirar mucho Ya te lo digo yo Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer Vea, va Vamos a intentar ganar la partida Ganar la ronda, mejor dicho A la partida todavía le queda bastante Así que eso vamos a dar de cañal A ver, vamos a subir el tron para arriba Mira, esto de hecho Vamos a perder esta ronda, ¿vale? La cabrera se va a cargar a estas dos Pero bueno Esta ronda... Está más F Claro, una y dos ¿Has visto? ¿Has visto qué desgracia? Vale Vale Vale, esto hay que jugarlo a matar Va a abrir un pavo por aquí ¿Has visto esto? El agua es un bomb Come on, come on, push Ah, que me ha... Vale, que me ha disparado Ah, eso es mi, eso es mi, eso es mi Come on, come on Yo digo, me ha disparado la A ¿Sabes? Pues nada, pues Partida F, señores Eeeh Simplemente Eeeh Pues eso Este pavo que lo ha jugado bien No te voy a mentir Lo más rata posible Pero fíjate Como este vídeo es de Tachanka ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí Os voy a dejar con la duda de la partida Eeeh Y nada Que lo he hecho Esperando con unas ganas tremendas En el vers de Tachanka Un placer como siempre Yo con esto me despido Sé que no vais a poder Ver el final de la partida Pero no quiero que esta partida Dure 30 minutos Sinceramente Hemos visto 4 rondas Y es lo que hay Sinceramente Yo quería enseñar las tres rondas Con Tachanka, lo he hecho Así que estoy más que satisfecho Un placer y nos vemos en el siguiente Vídeo directo, adiós